y en esta mañana nos acompaña en nombre de Dios apenas tengo el honor de conocerle hace unos minutos atrás él viene desde Culiacán Sinaloa es un hermano que ya tiene años ministrando y hemos estado conversando de una manera muy agradable y sin más preámbulo quiero dar este lugar al evangelista Miguel Zabalsa un hermano evangelista de Culiacán Sinaloa adelante varón gloria a Dios aleluya porque no le da fuerte ese aplauso a Cristo déselo fuerte gloria al Señor él es el único digno de recibir toda la honra y toda la gloria aleluya déselo fuerte gloria a Dios fuerte déselo mi hermano gloria al Señor hay algo poderoso para tu vida gloria a Dios aleluya le quiero dar gracias a Dios Dios bendiga a nuestro hermano Rubén su esposa Dios les paga hermano Dios les bendiga es un gusto verdad conocerlos conocer la congregación cada uno de ustedes gloria al Señor y bueno también reciba saludos de la mujer más hermosa de todo Culiacán hermano esa es mi esposa gloria al Señor también tengo un hijo gloria al Señor ya más grandote que yo gloria al Señor y le doy muchas gracias a Dios hermano por esa hermosa familia que Dios me ha permitido formar gloria al Señor aleluya gloria al Señor que te parece si vamos orando yo le quiero hacer una pregunta hermano ahorita mencionaba algo muy importante a nuestro hermano pastor Dios busca adoradores pero que adoren al Padre en espíritu y en verdad si nos metemos en esta mañana tú vas a descubrir algo poderoso en tu vida sabes por qué porque la mayoría de los propósitos en Dios están en la zarza del Espíritu de Dios cuando Moisés fue llamado y fue atraído por una zarza ardiendo lo que no era común era que ardía y no se consumía así es el fuego de Dios Él sube a la presencia de Dios cumbre, monte, oré, monte de Dios y ahí empieza la mayor revelación de su vida y el Señor le dice Moisés, Moisés quita el calzado de tus pies ese lugar que estás pisando es una tierra santa y Dios empieza a clarificar, a revelar quita una cortina en la vida de Moisés y empieza a revelar el llamado de su vida gloria al Señor tú quieres entender el plan de Dios a tu vida tú quieres entender el propósito para el cual estás aquí y naciste tú necesitas ir a la zarza levanta tus manos Padre Cristo allá atrás hermano levanta su mano en el nombre de Jesús cierra tus ojos Padre en el nombre poderoso de Jesucristo toda la honra y toda la gloria es para ti los cielos están abiertos en esta mañana mira, declaro el fuego del Espíritu en este lugar aguas de avivamiento sobre este lugar un poderoso mover geluino de tu Espíritu estableciéndose en este lugar mire, yo no sé si lo estás sintiendo ya esto no es de que viene esto no es de esperarlo esto ya se metió a este lugar mira, esto ya se metió a este lugar aleluya ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ahí va, se está metiendo, ahí entra las sillas mira, se está metiendo, se está metiendo se está metiendo, se está metiendo mira, déjalo que se meta que se meta, que se meta déjalo que se meta, déjalo que se meta vamos, vamos esto es lo que Dios le agrada esto es lo que Dios le agrada aleluya déjalo que se meta, déjalo que se meta déjalo que se meta, aleluya déjalo, déjalo yo siento que algo está arropando este lugar hermano algo está arropando este lugar aleluya algo está arropando este lugar Se está metiendo, se está metiendo, se está metiendo Mira, ahí está la presencia de Dios Está la presencia de Dios, mira Oh Santo Señor, yo siento algo poderoso Algo fuerte En esta mañana, vamos, déjalo que te arrope Déjalo que te arrope Déjalo que te arrope, déjalo que te arrope Déjalo que te arrope En el nombre de Jesús Amén, amén, cántame amada Vamos, vamos Búscalo en el Espíritu Y en verdad, búscalo Aleluya, búscalo, búscalo Gloria a Dios Búscalo, Aleluya Vamos Tengo que llorar Deja que me viste en tu vida la presencia de Dios Y es que soy tan pequeño Aleluya Y al tú tocar me siento Vamos Que voy a desmayar En el nombre de Jesús La palabra correrá Y es que se vea tu presencia Aleluya No hay aquí en la tierra Aleluya Con quien comparas Adoro 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 Gloria a Dios Aleluya No te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Déjalo Déjalo que se mueva Deja lo que se mueva Deja lo que se mueva Deja lo que se mueva Que se apodere en ti Aleluya 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 Y cuando me vas Deja lo que se mueva Aleluya Aleluya Con tu santo Espíritu Yo no te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Hoy Dios puede transformar tu vida Hoy Dios puede impactar tu vida en esta hora Y hay veces que te amas Yo creo que ya tú no estás Aleluya 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 Y te siento Aleluya Vamos 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 Y cuando me vas Recibelo 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 Yo no canto y tienes Hay un unción fuerte sobre ti Hay un unción fuerte sobre ti Aleluya Hay un unción fuerte sobre ti Mira Y el peso de su gloria está cayendo Mira Que sientes por mí Dime cómo me amas No sé si hay alguna hermana aquí que me ayude Una hermana Una mujer Venga hermano Siga cantando Mira hermano Te dijiste Que en mis duras pruebas Conviertes en calma Y yo sé que a tu presencia Toda la tierra tiebla Y también tiebla mi alma Y cuando me tocan Con tu santo espíritu Me das la bonanza No te puedo mirar No te puedo mirar Y te puedo tocar No ha llegado el momento No ha llegado el momento No te puedo mirar No te puedo mirar No ha llegado el momento No ha llegado el momento No ha llegado el momento en el nombre de Jesús, Aleluya, yo quiero que fluya la presencia de Dios aquí, que fluya, hay veces que te apagas, yo creo que ya tú no estás, pero vuelvo aquí y te siento, vamos, déjalo que te impacte, Aleluya, donde puedo mirar, y donde puedo tocar, aunque no ha llegado el momento, y hay veces que te apagas, yo creo que ya tú no estás, pero sigo lo adorando, y te siento, y cuando me toco, sigo lo adorando, Aleluya, síguelo adorando, déjalo que venga fuertemente, Aleluya, déjalo, síguelo adorando, síguelo adorando, síguelo adorando, síguelo adorando, Aleluya, síguelo adorando, síguelo adorando, síguelo adorando, síguelo adorando, síguelo adorando, si tu presencia conmigo Aleluya, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar, si tu presencia contigo Aleluya, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar, si tu presencia contigo Aleluya, yo no voy a ningún lugar, no voy a llegar, no voy a llegar, no voy a llegar, Aleluya, yo no voy a llegar, no voy a llegar, no voy a llegar, aleluya, síguelo adorando, síguelo adorando, síguelo adorando, aleluya, síguelo adorando, gloria al Señor, síguelo adorando, Quiero habitar En tu intimidad Gracias Jesús No me sé que te voy a encontrar Gracias Jesús Yo quiero habitar En tu intimidad Gracias Jesús Dale un fuerte aplauso a Cristo Aleluya Quiero que abras tu Biblia Libro de Lucas Capítulo 7 Versículo 36 Hermanos si nos disponemos En esta mañana Abrimos nuestro corazón Dios puede Traer algo que va a marcar Tu vida Gloria al Señor Lucas Capítulo 7 Versículo 36 La palabra de Dios La palabra de Dios dice así Uno de los fariseos Rogó a Jesús Que comiese con él Y habiendo entrado En casa del fariseo Se sentó a la mesa Entonces una mujer De la ciudad Que era pecadora Al saber que Jesús Estaba a la mesa En casa del fariseo Trajo un frasco de alabastro Con perfume Estando detrás de él A sus pies Llorando Comenzó a regar Con lágrimas Sus pies Y los enjugaba Con sus cabellos Y besaba sus pies Y los ungía Con el perfume Cuando vio esto El fariseo Que le había convidado Dijo para sí Este si fuera profeta Conocería quién Y qué clase de mujer Es la que le toca Que es pecadora Entonces respondiendo Jesús le dijo Simón Una cosa tengo que decirte Y él le dijo Di maestro Un acreedor Tenía dos deudores El uno le debía 500 denarios Y el otro 50 Y no teniendo ellos Con qué pagar Perdonó a ambos Y pues cuál de ellos Le amará más Respondiendo Simón Dijo Pienso que aquel A quien perdonó más Y él le dijo Correctamente has juzgado Vuelto a la mujer Dijo a Simón Es esta mujer Entré en tu casa Y no me diste agua Para mis pies Más esta ha regado Mis pies con lágrimas Y los ha enjugado Con sus cabellos No me diste beso Más esta Desde que entré No ha cesado De besar mis pies No ungiste mi cabeza Con aceite Más esta Ha ungido Con perfume Mis pies Por lo cual te digo Que sus muchos pecados Le son perdonados Porque amó mucho Más aquel A quien se le perdona Poco a poco ama Y a ella le dijo Tus pecados Te son perdonados Y los que estaban Juntamente sentados A la mesa Comenzaron a decir Entre sí Quien es este Que también perdona Pecados Pero él dijo A la mujer Tu fe Te ha salvado Ve en paz Cuanto podemos decir Amén En esta hora Levanta tus manos Y dile Señor Háblame Háblame En el poderoso Nombre de Jesucristo Toda la honra Y toda la gloria Es para ti En el nombre De Jesús Amén Y amén Puede tomar su lugar Mi hermano Tome su lugar Gloria al Señor Aleluya Cuantos creemos Que Dios es un Dios De transformación Cuantos creemos Que Dios puede cambiar Hermano A una persona De un solo golpe De una sola administración De una sola porción De unción Cuantos podemos decir Amén Aleluya Gloria al Señor En esta mañana Yo quiero hablar De la transformación De una mujer Hermano Cuya situación O condición Estaba en una situación De pecado Pero el contexto Histórico De la palabra Nos habla Que ese suceso Fue muy de mañana Jesús se levantaba Temprano Él ya estaba Anunciando las buenas Nuevas de salvación Hermano La gente se agolpaba Para escuchar a Jesús Hermano Jesús estaba Compartiendo su palabra La gente venía Hermano La palabra O la voz Que salía De la boca De Jesús Hermano Era una palabra Dulce Era una palabra Que enamoraba Era una palabra Que cautivaba Paz de Cristo Hermano Una palabra Que transformaba Y la gente Era hermano Enamorada Por el poder De la palabra Que salía De la boca De Jesús Cuando de repente Un grupo enfurecido De escribas Y de fariseos Sorprenden A una mujer En acto de adulterio La traen Se la vientan A los pies A Jesús Inmediatamente Ese tumulto Que estaba Con Jesús Se desparrama Los fariseos Le dicen Tú pues Jesús A ver Que dices La ley Nos manda Hablar A través De Moisés Que tales Personas Sorprendidas En este acto Hay que apedrearlas Hasta que mueran A ver Que sentencia O que opinas Tú Jesús 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 se quedó Callado La mujer Con mucha vergüenza Tirada Lloraba Esperando La muerte O esperando Que piedras Le llovieran Sobre la cabeza Los escribas Y fariseos Con un espíritu Religioso Tomaron piedras Esperando Que Jesús Cometiera un error En lo que iba a decir Para matar A la mujer O matar a Jesús Padre Cristo Cuando Jesús Se queda callado Mano Hay algunos Historiadores Mano Algunos estudiosos Fuertemente De la palabra Que dicen Que Jesús Se separa De ese lugar Y él empieza A agacharse Y escribe Con sus dedos En tierra Mientras Él aguardaba Silencio La mujer No hallaba Que hacer Porque no sabía Que de una palabra Que saliera De la boca De Jesús Dependía La muerte O dependía La vida Gloria al Señor Pero yo creo Que Jesús Es vida Hermano Gloria al Señor Cuanto creemos Hermano Que él no vino A condenar Al mundo Sino el mundo Fuese salvo Por medio De él Él se queda Callado Y esa mujer Experimenta Lo que es La soberanía Y el silencio De Jesús Cuantas veces Nosotros Pasamos por Un problema Una dificultad Una enfermedad Algo se te viene Encima Golpea tu casa Golpea la economía El año pasado A cuanto les golpeó Esa situación Hermano Y hay un silencio Ay hermano Jesús está callado Gloria al Señor Pero sabe por qué Por la soberanía De él Todo lo que él decide Todo lo que él permite Y tolera Está bajo su misericordia Está bajo su dominio Está bajo su soberanía Cuantos podemos Alabar a Dios Aleluya Gloria al Señor Cuando en eso Se cree Se cree Que cuando Jesús Se escribía Porque yo lo miré En esa película La pasión de Cristo Muy bonita película Muy apegada Y todavía se quedó Corto Con el sufrimiento De Cristo En la cruz del Calvario Nadie puede hermano Semejar O igualar Lo que Jesús hizo En la cruz del Calvario Por más representación Cinematográfica No podemos comparar Lo que él hizo Por ti y por mí Él lo dio todo Cuantos podemos Alabar a Cristo Lo dio todo Gloria al Señor Porque nosotros hermano Retener nuestro tiempo No darle nuestro tiempo Aleluya Cuando él No la pensó Para darlo Toda la cruz del Calvario Derramó su sangre Dio su carne Su espíritu Aleluya No escatimó nada Aleluya Cuantos podemos Alabar a Cristo En eso hermano Se cree Que cuando él escribe Con su dedo En tierra Algunos teólogos Afirman y dicen Que había dos frases Que él escribía ahí Número uno Se cree que él Describía La vida de los escribas Y los fariseos Que eran falsos Que eran mentirosos Que eran hipócritas Aleluya De una ocasión Los comparó Como sepulcros blanqueado Le dijo Ustedes se ven muy bien Por fuera Pero por dentro Están llenos de pudrición Que fuerte expresión De Jesús Y otros creen Que cuando escribía Con su dedo En tierra Él escribía Una frase hermano Que hasta el día de hoy Nos tiene sentados En este lugar Estamos respirando Aleluya Se cree que él Escribía la palabra Gracia inmerecida Gloria al Señor Usted cree hermano Que yo merezco Estar aquí arriba Usted cree merecer Estar en ese lugar Pero el sacrificio Pero el sacrificio de Cristo En la cruz del Calvario Aleluya Nos sentó En los lugares celestiales Y nos bendijo Con toda bendición espiritual Por eso yo le pregunto Usted valora ese lugar Donde está Por eso no debemos De pisotearlo No debemos de mancharlo No debemos de arrugarlo Gloria al Señor Debemos de estar Exento hermano De todo aquello Que apetece la carne Cuanto podemos Alabar a Cristo En esta hora Gloria al Señor Cuando Jesús llega Y abre su boca Le dijo El primero Que esté libre De pecado Arroje la primera Piedra sobre esta mujer Todos somos pecadores Debajo de esta lonita No hay ni un santo hermano Una ocasión Yo lo dije así En una iglesia Hermano le dije Todos somos pecadores No es cierto Me dijeron Aquí hay puros santos Santos defectuosos Eso es lo que somos Hermano ¿Sabe qué pasa Con esta carne? Esta carnita se enoja Esta carnita pica Esta carnita miente Esta carnita le bailan Los ojitos No me diga que no Eh A ver hermanas Cayó más el rema Sobre el área femenina Que sobre el área masculina ¿Cómo está eso mi hermano? Cayó un rema por ahí Pero eso no es de Dios Padre Cristo Aleluya Podemos alabar a Dios En esta mañana Si hermano Esta carne La tendencia de ella Es hacia el pecado Y Jesús dijo ¿Saben qué? Tire la primera piedra Todos se sintieron Traicionados por esa palabra Dígame ¿Quién puede con el verbo Encarnado? Allí estaba el Mesías El gran yo soy El que hizo los cielos Y la tierra El dueño de todo ¿Tú crees que ellos Iban a poder con él? Inmediatamente Arrojaron piedras No sobre la cabeza De la mujer Sino se las arrojaron Al piso Se fueron Y aquí viene mi parte Más favorita Mi hermano Cuando él se acerca Le extiende la mano Y le dice Mujer ¿Dónde están los que te acusan Y te condenan? Ni yo tampoco te condeno Mujer Levántate Levántate Y no peques más Aleluya Padre Cristo Hermano Él es el que nos levanta Él es el que nos saca Del lodo cenagoso Y del pozo De la desesperación No importa que condición Estemos ahorita Si el año pasado Decaímos espiritualmente Hay una mano extendida En esta mañana Él te quiere sacar Él te quiere levantar Aleluya ¿Cuántos podemos Alabar a Cristo? Él es el que te corona De favores Y te llena de misericordias Aleluya Gloria al Señor Pero sabe que Cuando la mujer se levanta Se levanta transformada Ese es el propósito De Dios hermano Transformar nuestra vida Cambiar nuestra vida Mire Ojalá yo tuviera algún tiempo Pero voy a algunos Dos, tres minutos Yo le doy muchas gracias A Dios Aleluya Por estar en este lugar Por tener vida Le compartí a mi hermano Pastor Dije hermanos Usted supiera Quien está aquí sentado A mojo se levanta Y se va corriendo Porque yo sé hermano Lo que es una transformación De Dios Yo sé lo que es Cuando Dios Arranca de raíz Los juicios Ningún psicólogo Ningún psiquiatra Y ningún alcohólico Anónimo Puede hacer Lo que hace Jesús Eso es superficial Pero la palabra De Dios dice Que el que cree en mí Dice el Señor La Escritura De su interior De su interior Correrán ríos De agua viva Esos ríos me limpia Esos ríos me purifica Esos ríos me restaura Esos ríos deben de fluir Poderosamente En este lugar Por eso la importancia Del mover del Espíritu Santo En este lugar Paz de Cristo Mi Dios No trabaja por encima Trabaja hacia adentro Y Él trabajó Adentro de mí A la edad de 12 años Hermano Este servidor Se metió muy fuertemente En drogas Y en otros caminos malos Imagínense De donde vengo La cuna De mucha gente Tremenda Hermano 12 años de edad Metiéndome 25 gramos De cocaína Diarios a la cabeza Yo una noche Hermano Mi madre Toda la vida Orando por mí Orando Se quemaba las rodillas Y me decía Lo único que espero Es una llamada Con tu cuerpo En una bolsa Todo hecho pedazos Para ir a reconocerte Hermano Yo en muchas ocasiones Tuve a punto De perder la vida La última Fue la más fuerte Pero yo me acordaba Que había un Dios Yo me acordaba Hermano Porque yo iba a la iglesia Y a las visitas Que están aquí Déjeme decirle Que no estás exento De conocer la palabra De Dios Tienes principios bíblicos Tienes conocimiento De la palabra Sabes cómo reprender También Aleluya Usted no me puede decir A mí Que no la conoce Si la conoce Porque yo en mi loquera Y yo como estaba Yo reprendía Hermano Claro No era hijo de Dios No tenía el poder Y la autoridad Tal vez Pero el nombre Que es sobre todo Nombre Aleluya El nombre de Jesucristo El cual se sujeta Toda potestad Se sujeta Todo demonio Se sujeta Todo lo que hay Aquí en la tierra Y debajo de la tierra ¿Cuántos podemos Alabar a Dios? Surrabacaya Saramá Siento la gloria De Dios Mira La última Así me tuvieron Repegado en una pared Con una nueva En la cabeza Tú te vas a morir Me dijeron Te voy a volar la cabeza A los locos Se me bajó En ese ratito ¿Eh? Esa era mi vida De los 12 años Hermano Cuando yo debería De estar jugando Otra vez El Xbox Jugando otra cosa Carritos Yo hacía unos cigarros De marihuana Con cocaína Y me los fumaba Me metía la droga Por la boca Y por la nariz Me tocó presencia Cosas muy fuertes Hermano Cosas que voy a omitir Por respeto Muy fuertes Tremendas Pero me acostumbré A ese ambiente Padre Cristo Un día Me fui de una sobredosis Me fui Ese día me metí Cocaína Y me dejé Que era una inyección Y me fui Y yo sé Lo que es descender A las profundidades Del infierno Yo te la suelto El infierno Está abajo Hermano A mí me agarró Una mano muy fuerte Muy poderosa De aquí del cuello Como un gancho Hermano Y cuando yo morí Y yo te puedo decir Que la tierra Está llena de túneles 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 Es la entrada Del infierno Túneles 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 Y cuando yo iba Bajando A una velocidad Tan impresionante Hermano Fuertísima Yo iba clamando Ahora si chiquito Te acordaste Que hay un Dios ¿Verdad? Quiere decir Que cuando estamos En un peligro Cuando estamos pasando Una situación adversa Un problema Hermano Es cuando clamas La sangre de Cristo Es cuando clamas A Jesús Es cuando te acuerdas De Jesús Y mientras todo va bien Es color de rosa No te acuerdas Ni para orar Por los alimentos A mí el Señor Me habló aquí Cuando llegué Y me dijo Habla y no calles Me dijo Te doy una hora Así me lo dijo Cuando yo recién Llegué aquí Habla y no calles Me dijo ¿Cuántos alaban a Dios? Prepárate Porque Dios Te va a bendecir Poderosamente Yo puedo sentir La atmósfera Cargada de regalos Puedo sentir La atmósfera Cargada de poder Dios va a repartir Dios va a endosar Hermano Dios va a dar Porciones de unción Ministerios Se van a levantar Gente que se opacó Gente que no se pudo levantar Prepárate ¿Cuántos podemos Alabar a Dios? Puedo sentir La aplausión De Dios Hermano Aleluya Hermano Cuando yo iba Descendiendo Yo le grité Al Señor 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 Ten misericordia De mí Le dije Yo no quiero Ir a ese lugar Ya empecé A oír gritos Alaridos Hermano Gente humana Gritando Hermano Una cosa horrorosa Y en eso Se detiene Hermano Yo no me miraba Las manos Ni aquí Era una tiniebla Hermano Que no te imaginas Yo quedé colgado En un vacío Pero tenía algo Aquí atrás Yo nunca pude ver Que tenía aquí Era como un gancho Hermano Una fuerza tremenda Y en eso Oigo la voz Del Señor Que me dijo Te voy a dar Una oportunidad Pero esto No se va a quedar Así me dijo Tú me vas a servir Me dijo Y yo cuando me dijo Tú me vas a servir Le dije Amén Le dije Yo te voy a servir Le dije Pero sácame de aquí En eso hermano Cuando abrí los ojos Tu servidor estaba Tapado con una sábana Yo tenía una manguera Conectada aquí en la vena Y otra por acá Metida Como que me quisieron Resucitar Y ahí me dejaron Conectado Pues ya me había ido Yo me las arranqué Tras Tras Y quito la sábana Y me siento Y la enfermera Quiso correr Doctor Volvió Y llega el doctor Y me vio de lejos Y le dije Que me está viendo Cara de que o que Y ya llegó hermano Checo pulso Ritmo cardíaco Presión Me dijo Estás mareado No Como te sientes Excelente Yo me siento Yo me siento muy bien Y de ahí para acá Mi hermano Dios agarró Los vicios Y los cortó Como cortan un árbol De un hachazo Yo miraba la droga Y me daba miedo Miraba el alcohol Y me daba terror Ya no sentía necesidad De rogarme Ni necesidad de tomarme Hermano Porque el Señor Me había transformado Como transformó Esa mujer Dice la Biblia De modo que si alguno Está en Cristo Nueva, nueva, nueva Criatura Ay, ay, ay Son Ramacaya Ramazota Ramacaya Yo no sé Si usted está sintiendo Hermano Pero prepárate Para un tsunami De Dios Aleluya Tu vida ya no va A volver a ser igual Vas a probar Algo fuerte Algo diferente Aguas del Espíritu ¿Cuántos podemos Alabar a Cristo? Aleluya Gloria a Dios Y de ahí Hermano Se acabó Yo una noche Hermano Cuando andaba En mi loquera Mi madre me agarraba Las bolsas de cocaína Y me las tiraba Al excusado Y yo la quería matar Una noche Esto fue Lo último Que voy a decir Hermano Hay muchas más cosas Pero ya usted No debe de saber más Porque si no Bájale corriendo aquí Una noche Me tiró una droga A mi mamá Se durmieron Se iban a acostar Y yo le dije Ustedes dos Mi papá y mi mamá Hermano Se duermen Los voy a abrir Y me los voy a comer Le dije Que amor Va a salir corriendo Y ya había agarrado Un cuchillo Me lo metí aquí Y andaba drogándome Y que nomás se duermen Me los voy a descuartizar Y me los voy a comer No durmieron En toda la noche Hermano Pero sabes que Yo miraba unas manos De nube muy grandes En el cielo Una noche vino El Señor a mi vida Y me dijo Deja de estar haciendo Yo tengo un camino Mejor para ti Me dijo Hermano Yo miraba demonios Atrás de mí Gigantes Como osos grandes Que me cuidaban Y yo los miraba De manera normal En las madrugadas Cuando yo andaba Amanecido Una vez miré Un demonio Hermano Tan grande Que te gusta Más o menos De aquí arriba A la pared Como un oso Con unos dientes Llenos de sangre Y así me atraía Y yo volteé Y lo miré Y le dije ¿Y tú qué le dije? Bien loco hermano Y lo miré Y volteó Y se me quedó mirando Y yo seguí caminando Y él venía atrás de mí Padre Cristo Mire cosas tremendas Hermano Cosas fuertes Tú no sabes Hermano Aquí se vive Muy light Tú no sabes Lo que es andar Allá en el refuego Yo sé lo que vive Esta gente aquí Al estarse drogando Y vivir una vida Así hermano Yo los entiendo Yo me pongo Los zapatos de ellos Y yo sé Que si algunos Entran aquí Dios los puede Transformar poderosamente Dios puede hacer De ellos Hombres de Dios Y los puede parar En este lugar ¿Eh? ¿Cuál de Cristo? Una ocasión hermano Ya después Que me casé Hay muchas cosas Que quisiera decir Hablando de transformación Yo quedé dañado Yo quedé dañado Hermano Vamos a ver para acá Hubo una secuela De tanta cocaína Cuando me casé Con mi esposa Le estoy hablando El 26 de septiembre Del año 2001 Yo acabo de cumplir 20 años Y parece que Ando de novio todavía ¿Eh? ¿A poco no se lo dice A varón? Así que los varones Si quieren tener Avivamiento Vale más que se lo vaya Diciendo Y porque Habemos varones Muy secos Bueno Ay yo no soy así Padre Cristo ¿Eh? Yo recuerdo hermano Nos fuimos a vivir A la ciudad de La Paz Somos de Culiacán Los dos Yo me fui por Chamba A La Paz Me tuve que ir Hermano de ahí Dios me sacó Del lodo Me manda a La Paz Y para mí La Paz Fue mi Betel Ahí Dios empezó Un proceso Y una noche hermano Una noche Yo tuve una experiencia Se la platicé A mi esposa Yo recuerdo Que estaba acostado Llegamos a casa De unos hermanos Nos hospedaron Llegamos en buenas manos Los dos Sin conocer nada De Dios hermano Bueno yo ya tenía nociones Y una noche hermano Yo me fui a descansar Mi esposa se quedó Platicando con los hermanos Y yo me acosté hermano Y yo me salí del cuerpo ¡Pum! Y ¡Pah! Me paró el Señor Allá en una esquina Y yo miré mi cuerpo Aquí en la cama Cuando en eso Desciende un ser grande De vestiduras blancas ¡Pum! Tembló la tierra hermano Cuando piso aquí Y me miraba en la cama Y daba vuelta Yo no le miraba el rostro Pero le miraba las túnicas blancas Y lo oí cuando dijo ¿Qué voy a hacer contigo? Me dijo ¿Qué voy a hacer contigo? Y se sentó Y me asobaba la cabeza Imagínate yo en la esquina Ahí tenía los ojos Como tecolote Mirando esa experiencia hermano Y dijo Ya sé lo que voy a hacer contigo Me dijo En eso ¡Pum! ¡Pah! Y me levanto Y después Ya cuando me acepté Cristo hermano Yo me bauticé El 24 de febrero Del año 2002 2002 Fue un proceso Muy rápido hermano A mí me entregó Un puño de llaves Y me dijo el Señor Te entrego las llaves Del reino Me dijo Llaves que abren Y nadie va a cerrar Tú vas a cerrar Y nadie va a abrir Y me dijo Así Y me levanté A la bolsa En un sentido simbólico Espiritual Te estoy compartiendo Hermano Porque si usted quiere Hermano Adquirir algo poderoso Recibalo en esta mañana Aleluya ¡Montos podemos Alabar a Dios! Yo ni por aquí Me imaginaba Hermano Andar así como andorita Empezar a servirle Al Señor Hermano Y Dios me dotó Me dio esto hermano Pero a donde quiero llegar Para terminar con esto Porque sé que el tiempo ¿Verdad? Yo quedé dañado Cuando nos casamos Mi esposa y yo Fuimos a la paz Lo que queríamos Luego, luego Como matrimonio Era tener hijos Y yo no puedo Tener hijos Hasta el día de hoy Yo no puedo tener hijos La cocaína Me destruyó Todos los espermatozoides A mí Lo digo porque Lo miran los plebes En la primaria En la escuela Hasta en el kinder Se los dan ya Y me dijo el doctor Dale gracias a Dios Que nomás fue eso Me dijo Porque la cocaína Va dañando Y va destruyendo Me dijo Lo que te destruyó Nomás es el líquido Me dijo Me dijo Tú no tienes vida Ahí me dijo A mí me hicieron Un estudio hermano En la paz Un hermano Que es médico Analizó a mi esposa Me analizó a mí Y dijo Su esposa no se embaraza Porque no quiere Y dijo Usted es el del problema Me dijo Usted está al 20% De vida Me dijo Ha visto los peces Muertos en la orilla Del mar Así los tiene usted Sin movimiento Y sin vida Así era el resultado Clínico hermano Me dijo Te tienes que someter A un tratamiento Muy fuerte Altas vitaminas Proteínas Me dijo Para poder levantar Un poco Lo que es ese asunto Me dijo Y le dije Sabes que Párale Le dije Yo ya me había bautizado Sabes que le dije A mi Dios Me va a dar un hijo Le dije Y empecé a creerle A Dios hermano Me empecé a arrojar Con Dios Yo recuerdo hermano Que mi esposa Y yo llorábamos Mirábamos Los demás hermanos Las hermanas embarazadas Embarazadas Hermano Presumiendo sus pancitas Y mi esposa Y yo llorábamos Y mi esposa Y yo llorábamos Unos procesos Duros y dolorosos Hermano Solitos en un departamento Allá en La Paz Solitos hermano Y mirábamos Y ella lloraba Lloraba Tantas pruebas Hermano Que salían negativa 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 Mi esposa Las rompí Las tiraba a la basura Y dijo Ya estoy harta Hermano Al borde Que si nosotros No hubiéramos tenido Una muy buena Raíz espiritual No hubiéramos ido Del camino Pero sabes que Un 9 de mayo Nosotros veníamos De un concierto Cristiano En La Paz Fuerte Bien bonito Hermano Y ese día En la noche Dios levanta A mi esposa 3 de la mañana Yo caí rendido Hermano Cansado La experiencia Fue para ella Se abre una pantalla En el aire Una visión Salen unas manos Con unas túnicas Blancas Las puras manos Y oye la voz De Dios Mi esposa Cuando le dijo Yo te quiero dar Lo que tanto Me están pidiendo Mira yo te quiero Recompensar Le dijo Cuando le dijo Eso Le dijo Mira Si no es Eso fue 9 de mayo Si no es en junio No pasa este año Le dijo el Señor En que tú quedes preñada Él no dice embarazada Él dice preñada Así le dijo Y le dijo Mira Ustedes han hecho mucho Por mí En tan poco tiempo Y yo los quiero recompensar Y saca en sus manos Hermano Una hoja de ultrasonido Para Dios No hay límites Hermano Dios es poderoso Y saca una hoja De ultrasonido Y le dijo Mira Este es tu bebé Le dijo De dos meses Porque cuando te cheques Tendrás dos meses De embarazo Ya le dijo Cuantos podemos Alabar a Cristo Por ello hermano Así le dijo Hermano Pasó el tiempo Llegó diciembre Y nosotros de la paz Volábamos a Culiacán Nada más Cada año A ver a papá Y a mamá Cada año Cada año Y recuerdo hermano Que llegó el 20 de diciembre Ella tenía su periodo Y nada Llegó 25 26 de diciembre Y yo le dije Mi hija Ya pegó chicle Le dije Y yo me estaba riendo Y mi esposa Lloraba Ay si sale negativo Otra vez Y le dije Shhh Dios no es hijo de hombre Para mentir Ni mucho menos Para arrepentirse Lo que él te dijo Que iba a hacer contigo Lo va a hacer Lo que Dios promete Lo cumple Otra cosa es que Nuestra actitud Atrasa las promesas Pero ahí están Ahí están Y yo recuerdo hermano Que llegó año nuevo Pasó y nada Y la llevamos Le hicimos estudio en sangre Y yo no quería Abrir el sobre Todavía mi mamá Ya estaba viva Y le digo Mamá Usted abra eso Yo no quiero ver eso Otra decepción más Le digo Yo ya no voy a aguantar esto Hermano cuando abre el sobre Y lo mira Se quedó así Y me volteaba a mirar Y nosotros así Y me dijo Mira Salió positivo Y de ahí en adelante Pero lo más tremendo De esto hermano Es que cuando nos regresamos A La Paz Allá hay un hospital De la Naval De la Marina De la Naval de México Todos son tremendos hermano Y el que analizó Mi esposa El ginecólogo Es general Hombre me puso Una buena Cuando le pone el aparato Marcaba y dijo ¿Cómo es posible? Y me dijo Que usted no se daba cuenta Que su esposa estaba embarazada Y yo No, no sé Le dije Dice Porque aquí el aparato Me marca Que tiene ocho semanas De embarazo Dos meses Eso fue lo más tremendo Mi hermano Y de ahí en adelante Mi hermano Empezó a crecer Su pancita Su pancita Su pancita Hoy mi hijo Tiene 17 años De edad Hermano Es todo un hombre Ya está bautizado En el nombre de Jesucristo Aleluya Y ahí está ya hermano Ahorita hay un congreso grande En Culiacán De jóvenes Y ahí está la actividad Hermano Aleluya Déjame decirte Para Dios no hay límites Para Dios no hay nada imposible Aleluya Hoy Dios puede hacer milagro Hoy Dios te puede restaurar Hoy Dios te puede levantar Aleluya Hoy Dios puede desatar Una unción Lo que a muchos les ha costado años Hoy tú lo puedes recibir En un solo día Dale fuerte El aplauso Al Señor Aleluya Dáselo fuerte Paz de Cristo ¿Sabe qué? Póngase de pie Esto está muy fuerte Póngase de pie Esto está muy fuerte hermano Vamos haciendo algo Yo creo que vamos a desordenar Un poco aquí ¿Pudiéramos abrir espacio hermano? Ayúdenme hermano Quiten sillas Para abrir espacio Para ministrar con libertad aquí Esa camarita Que está ahí mi hermano Va a salir volando Mejor muévala Aleluya ¿Cuántos podemos Salvar a Dios hermano En lo que acomodan aquí? Glorifique al Rey de Reyes Y Señor de señores Muévala mi hermano Hágalo más para atrás Hasta donde pueda Ahí está Ahí está Padre Cristo Levanten la mano Levanten la mano Cuántas personas Hay aquí Que no se han bautizado En el nombre de Jesucristo Levanten su mano Le invito Salga de su lugar Venga para acá Venga Queremos bendecir su vida Venga Primera administración Véngase para acá Vamos a orar por ellos Y oro por la iglesia Y a la iglesia Le voy a compartir algo hermano Véngase Hombres y mujeres Que no son bautizados Así que si hay alguien aquí Que no puede tener hijos Ya sabe Me decía un hermano Día en La Paz hermano Me decía Ya oraste Ya ayunaste Ya fue por fe Ahora va a ser por obra No sé si alguien me entendió Pero bueno Cierra tus ojos Cierra tus ojos Queremos bendecir tu vida Levanta tus manos Y dale libertad A alguna hermana Hermano Que me ayude aquí hermano Si Hombre con hombre Mujer con mujer En el nombre de Jesús Mira Déjalo que te toque Mira Si tú sintieras Sintieras Supieras Lo que hay aquí Encima de ti Mira Hay algo tan poderoso Sobre tu vida Que te va a marcar Te va a cambiar Te va a revolucionar Hoy sales de aquí Impactado Levanta tus manos Cierra tus ojos Cierra tus ojos Mira Para Dios No hay nada imposible Declaro En el nombre de Jesús Que Él se mueve Como un río poderoso A través de tu vida Se mueve de una manera Sobrenatural A favor de tu vida Hoy en esta mañana En el nombre poderoso De Jesús Te está llegando Mira Te llega Te llega Te llega Te llega Ahí está Mira Ahí está Llenando Llenando Déjalo que te toque Déjalo 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 Porque así como esa mujer Se levantó transformada Se levantó cambiada Hoy Dios te levanta Hoy Dios te levanta Cambiado y transformado También Aleluya Ahí está Mira No sé si pudiéramos Cantar esa alabanza No hay lugar Más alto Y ya no sé que sigue ¿Verdad? Cierre sus ojos La iglesia Ayúdeme a orar Hermano Levante sus manos Levante su mano Hacia acá Mira Ahí está Ahí está Solamente déjala Que te toque Déjalo que te toque Déjalo 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 Que te toque Mira Ahí está cayendo Ya Ahí está cayendo Déjalo Cadenas se rompen Barreras se rompen No hay nada Que pueda detener El poder de Dios Mira No hay nada Nada Levante su mano Hermano Mientras oro con ellos Ustedes adoren Prepara tu tierra Prepara tu corazón Allá atrás Mi hermano Ahí está la gloria De Dios Vamos cantando Mi hermana Vamos cantando En el nombre de Jesús Mira Déjalo Porque eso que está Descendiendo Es poder de Dios Estás atravesando Una situación difícil Tu matrimonio Está siendo golpeado Está pasando por algo Hay una enfermedad Hoy Él tiene la solución Para Dios No hay nada imposible Para Él No hay nada imposible Aleluya Nada No hay limitantes Tú no sabes Aleluya Arde mi corazón A tus pies Declaro sanidad A partir de este momento Sanidad de tu cuerpo Mira Sanidad En el nombre de Jesús Liberta Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Vamos a la iglesia Adorando a la señora Amado Cante Aleluya No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Se desprende de tu cuerpo Mira Arde mi corazón Suéltalo Suéltalo No te detengas Suéltalo 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 El Señor te sana En este momento De tu cuerpo Amado Se desprende lo que hay Se desprende Fue en el nombre de Jesús